hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f.interactive bueno mi gente interactiva de youtube para ustedes que son amantes de la tecnología y que les gusta aprender de los conceptos básicos tecnológicos hoy vamos a hablar directamente sobre la memoria ram y sobre las tarjetas gráficas donde hace referencia la obra que son cada una de estas y qué diferencias existen no se pierda este vídeo por mi gente vamos con los conceptos básicos que es ram significa random access memory en inglés y en español significa memoria de acceso aleatorio bueno con el avanzar del tiempo es necesario que se tenga en cuenta que han venido mejorando los módulos de memoria de ddr que hay unos saltos generacionales pero usted va a notar de que al ladito de la abreviatura ddr hay un número qué quiere decir eso se lo va a explicar mucho mejor la primera generación fue ddr la segunda generación fue la ddr2 la tercera generación es la ddr3 y la más vigente y la más actual es la ddr4 de cuarta generación que ha venido mejorando con esos saltos generacionales pues hay unas características muy principales en cada uno de esos módulos de memoria lo primero sería la frecuencia del reloj que es mucho más rápido que el rendimiento es mejor estará en la transferencia de datos que también es mucho más rápido el consumo de energía ha mejorado pues con cada uno de los avances o saltos generacionales que prácticamente es mucho menor a mayor potencia menor consumo energético y pues otra cosa a tener en cuenta en esos módulos de memoria es que no son retrocompatibles es decir que si tú quieres conectar a una ddr3 en una board que soporte ddr4 pues no te lo va a permitir primero de todo por la generación o tecnología es muy distinta entre cada una de ellas y también hay como un seguro es decir hay un conector una ranura usted ve que siempre cambia de sitio esto para evitar de que haya daños en tu equipo y también así quisieras conectarlo pues no te va a encajar en el socket de la board o ranura de la board este debe encajar perfectamente entonces por eso es necesario pues tener en cuenta que hay distintos saltos generacionales algo muy importante que me gustara también que usted tuviera en cuenta es que significa ddr significa double data rate en inglés y en español significa doble ratio de datos que permite realizar dos tareas de escritura y dos de lectura por cada ciclo de reloj bueno ahora vamos a hablar de la uberra qué significa en inglés pues es lo mismo de la memoria ram es solamente que la diferencia en esta es que la uve hace referencia a vídeo entonces como quería vídeo random access memory y en español sería como vídeo de acceso de memoria aleatorio bueno ahora usted se preguntará y en donde se encuentra la uberra pues le voy a explicar otros conceptos para que entienda la diferencia de una vez entre la memoria ram y la uberra bueno partamos de la ram la ram usted ya sabe que existen varios módulos de memoria que existen varias generaciones que es la generación 1 2 3 y 4 y están trabajando hasta una quinta generación pero pues toca esperar aún no es muy comercial la uberra pues no es que usted compre el slot y lo pueda cambiar no la uberra se encuentra soldada directamente en la tarjeta gráfica es decir que usted no puede remover ni le puede aumentar de espacio o de tamaño como lo puede hacer con la ram si usted tiene 8 gb de ram ddr4 y usted quiere aumentar la 16 pues se compra los módulos y los cambia correcto mientras que usted con la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo usted no lo puede hacer porque ésta ya viene soldado internamente en la tarjeta gráfica y hago la salvedad para que le quede claro por eso es tan importante de cuando usted se compre una tarjeta gráfica mire las especificaciones porque en las especificaciones te dice cuánta memoria gddr tiene si bueno le explico de una vez algo más si cuando usted habla de la uberra es como el concepto general pero cuando hablamos técnicamente del chip que tiene conectado o tiene soldado la tarjeta gráfica se le conoce como gddr entonces es muy normal que usted vean las especificaciones el tamaño de la gddr qué significa la g hace referencia a graphics nada más entonces se hablamos de la definición completa de gddr qué significaría será como graphics doble de tu red sí bueno yo le digo data pero pues para que usted le entienda también doble data rey o doble de tu red esto que sería como graphics de doble ratio de datos no es nada más son conceptos pero que usted tiene que tener en cuenta porque si en algún momento vas a comprar una tarjeta de vídeo te puedes confundir y no vas a entender en cuenta las diferencias entre ambos bueno otra diferencia cuál sería más rápido la ddr o sea la memoria ram o la gddr cuál sería más rápido de una vez le cuento la gddr es mucho más rápido y por qué la ddr está hablando de la ram pues ya sabemos pues que hay una generación es cierto generación 1 2 3 y 4 la cuarta generación el actual esa cuarta generación si la comparamos con la guerra que es la que llevan digamos las tarjetas gráficas ya hay una gran diferencia presten atención las memorias ram ddr 4 tienen un bus de datos de 128 bits y una frecuencia de reloj que estamos hablando velocidad de 4000 megahercios si la comparamos con las tarjetas de vídeo ya se encuentran en quinta y sexta generación a ella hay una diferencia cierto pero ahora esas gddr 5 y gddr 6 manejan un bus de 256 bits es decir el doble y ya hay velocidades que no se manejan en megahercios sino en gigahercios y esas gddr 5 gddr 6 están manejando hasta 20 gigahercios algo más que me gustaría diferenciar es que pues usted ya puede notar que una tarjeta gráfica es mucho más potente que una integrada cierto pero también hay una tecnología que viene por parte de amd que son las apu así apu que significa unidad de procesamiento acelerado estas unidades de procesamiento acelerado es prácticamente un procesador que trae también los componentes de una gpu que significa gpu repasemos graphics processing unit unidad gráfica de procesamiento si entonces hay personas que a veces no tienen cuenta se compran un procesador apu y resulta que también están comprando de una vez los componentes gráficos como si tuvieras una gpu conectada en tu equipo recuerde que hay boards que tienen su tarjeta gráfica integrado componentes gráficos integrados ahora vienen procesadores con componentes gráficos integrados que son los procesadores de amd y también te puedes comprar tu tarjeta gráfica o gpu dedicada es decir que solamente es para conectarla y en cualquier momento la retiras y vas a cambiar todo el componente del gpu no quiero desmeritar porque hay que darle un buen mérito a los apu por parte de amd porque hay unas características muy buenas y andan bastante bien pero si la comparas hoy en día con una tarjeta gráfica externa o dedicada como las rtx que se encuentran en el mercado pues realmente son mucho mejores y no dan como pues la talla o si quisiéramos compararla dentro de ese mismo nivel entonces bueno ya conoces más diferencias en cuestión de unidades gráficas de procesamiento si bueno y para terminar quiero resaltarle que usted en este momento ya conoce toda la terminología conoce generaciones conoce componentes gráficos de gddr de ddr y que si en algún momento usted quiere jugar algún juego digamos con toda la potencia que le ofrece una tarjeta de hoy en día pues tenga en cuenta que es necesario comprarse una tarjeta gráfica siempre es lo más recomendable aunque hoy en día los juegos se ajustan a los requerimientos características que tiene tu tarjeta gráfica porque pues digamos que si en algún momento tú te vas a las configuraciones del juego vas a darte cuenta que él ya automáticamente digamos pone unos ajustes dentro de cada una de las bueno de las opciones cierto entonces por eso tú ves que algunos efectos dice alto medio alto o ultra entre más capacidad o potencia tenga la tarjeta gráfica pues más con más nivel vas a ver los gráficos de del juego también es necesario entender que si tienes una muy buena memoria uv ram porque por eso tú cuando vas a comprar una tarjeta de vídeo pues algo puede ser digamos la misma tarjeta gráfica pero tiene menos memoria ddr o menos memoria uv ram otros tienen más memoria uv ram y es porque te permiten jugar a mayor resolución si juegas por ejemplo a 2k a 4k a 8k esa memoria uv ram se va a ir ocupando porque realmente es donde la tarjeta gráfica guarda todo lo que tiene que ver con con la parte gráfica del videojuego bueno mi gente interactiva de youtube si llega hasta el final de este vídeo es porque realmente te gustó es porque estás aprendiendo con efe punto interactivo si tienes alguna duda inquietud o comentario ya sabes que puedes hacerlo pues en la parte inferior de este vídeo y pues vamos dialogando poco a poco pues iré contestando todas las preguntas que tengan o inquietudes muchas gracias por participar en este vídeo como siempre les habló franz gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche